Pues ahí lo tenemos, recupera el balón, Paul Durán se la da a Yáñez, Yáñez que va a encontrar a Paulo Lloyago, ahí está Paulo Lloyago, que buss... Jugadas magistrales, eh, tiene muy filo jugando con esa pierna izquierda. En los encuentros también es el otro equipo que sigue invicto, así que en una temporada de este estilo muy importante, vemos ahí la arrancada de Yáñez, sigue Yáñez. ...con la zurda para Paul Durán, encuentra a Yáñez, se da la vuelta, a lo Modric con el exterior para Yáñez, y Yáñez que la prolongación es buenísima para Paul Durán, el recorte de Paul Durán se convierte en un pase para... ...toca otra vez para Melero, Melero con Yáñez, está en posición de disparo, qué bonito el pase para Dani, Dani carga lápiz, encuentra a Daniel Yáñez, recibe el 7 del Real Madrid, tiene que frenarse porque ha visto ahí... ...cómo la dejó pasar Dani, ahí está Ignacio, el disparo de Ignacio, sexto técnico de Dani, cómo la deja pasar y engaña toda la defensa del Torrejón. Bueno, fantástico. Un momento, ahí está, le volví a la ruleta con ese tacón. Yáñez, de primera, Yáñez encuentra el huequecito perfecto para el centro de Paul Durán. Se la da a Yáñez, inspiradísimo, no solo en este partido, sino durante toda la temporada, qué bonito el quiebro, la bicicleta de Manuel, se frena Yáñez, sigue Paulo Lloyago, el balón para Yáñez, el balón al postre. Que sabe rectificar y le da la... Muy bien. Encuentra otra vez a Yáñez, es que se está moviendo muy bien el equipo, sin balón, eh. Muy bien. Encontrando los espacios, pero los 10, el autor del segundo gol, el envío largo buenísimo para Dani, ahí está Dani. Ese balón a la banda izquierda, otra vez Yáñez, le va a doblar por ahí Melvin, lo ha visto bien Daniel Yáñez, va a poner el centro Melvin. ¡Pues balón! Desde ahí es peligrosísimo, encuentra a Yáñez, Yáñez buscándose el hueco con la zurda, va a sacar el disparo, Yáñez, ¡qué golazo! ¡Qué golazo, qué bonito, qué bonito! Y Marcos viega, y cómo encuentra el hueco, le viene uno, le viene otro, y solo había ese hueco, pues ahí está, y otra. Del balón durante tanto tiempo, al final, te desgasta físicamente y mentalmente. Eso, muchas veces ves que el que levanta la mano, espera, que le llega el balón a Paulo Lloyago, carga la pierna izquierda y... Vemos la acción, la verdad que el golpeo que sigue esta temporada, 750 goles, espera, espera, que le llega el balón ahí a Paulo Lloyago. Picar goles sin ser delantero, Paulo Lloyago anota el sexto en estos 20 minutos, en aquel partidazo estupendo de Reyes. En Dubái, ¿no? Sí, vamos a ver, el lanzamiento, y... Los mejores campeonatos. Ha ganado en su categoría, y en alta seguro. Sí. Uf, qué gesto técnico de Yáñez, esconde el balón, haciendo... De Julio Prada, portero del Torrejón, pero qué golpeo más bonito. El remate de cabeza y qué golazo, qué golazo. Un jugador maravilloso a otro, Paulo Lloyago le da el balón a Yáñez, que tira la bicicleta, que tiene un repertorio táctico impresionante, qué bonita, y va a marcar otro a Paul Durán. Yáñez le va a doblar una vez más, esta jugada ya la hemos visto, esta jugada ya la hemos visto, ahí está Melvin, el centro de Melvin, la recoge con el pecho Paulo Lloyago y acaba entrando. Jugadores que tienen una relación tan buena con el gol, que incluso cuando parece ser que no se puede sacar nada en claro, porque el golpeo aquí ha sido muy forzado. Sí, mira, mira, pero va votando el balón. Cabrera, te voy a dejar que me vayas dando una reflexión más de este líder que lo va a seguir siendo.